Vamos a hablar ahora de un tema bastante recurriente en lo que es el mercado automotor que los argentinos tenemos la posibilidad de este beneficio pero no en otros países y esto lo digo porque un montón de las consultas que estamos teniendo son también de otros países a través de los videos que se cargan en YouTube y esto tiene que ver con la adquisición o la venta de vehículos a través del régimen de discapacidad y en Mar del Plata tenemos una ventaja, lo tenemos a Rodolfo Alonso una persona que desde hace más de 20 años se dedica a hacer trámites para discapacitados siempre hay novedades, siempre hay novedades y en este caso es lo que fuimos a buscar con Rodolfo Alonso si usted tiene una persona discapacitada en su entorno familiar tenga en cuenta a Rodolfo Alonso para el trámite y la adquisición de un vehículo a través de este régimen Tengo novedades importantes para la gente primero que nada que hay una sentencia de la Corte que recién ahora sale a la luz, no entiendo por qué, porque hace varios años que salió la sentencia aduciendo que le quita, digamos, a la AFIP la autoridad de limitarnos el trámite la AFIP está pidiendo patrimonio, ingresos, no solamente del discapacitado, sino también de los padres, de los hijos, de todos los convivientes está bien que lo pida de los convivientes, porque en definitiva hacen a la economía del discapacitado del hogar, del entorno, ¿no es cierto? en el entorno real, porque si uno tiene, como ha pasado, varios hijos, un discapacitado tiene cuatro, cinco hijos cada uno formó su hogar, su familia, su patrimonio, ¿viste? los padres a veces no se llevan bien con los hijos y el hijo prácticamente ni lo conoce al padre involucrarlos, obligadamente vivan o no vivan con el discapacitado está mal y avasalla el verdadero fundamento de la ley que la ley 19.279, que eso es importante también, ley 19.279 la ley que hace el certificado de discapacidad 22.431 es mucho más amplia la ley 19.279 es para todas las personas que tienen alguna dificultad importante como para que no puedan viajar en colectivo, por ejemplo o les traiga riesgo viajar en colectivo esos son los que pueden acceder claro, o por ejemplo que no puedan caminar más de 50 metros o sea, lo primero que siempre hago yo es ¿qué discapacidad tiene cuando me llaman? entonces, si sé que está encuadrado dentro de la ley 19.279 les corresponde el beneficio y se lo defiendo a la tabla pero a veces, por tener el certificado de discapacidad piensa que van a obtener el beneficio por ahí, buscándole la vuelta pero un hipoacúsico, no se lo dan un sordo no se lo dan salvo que ese, maree, hay que buscarle la vuelta pero lo más importante es que esté amparado por la ley 19.279 luego, se han cometido transgresiones alrededor de los 90 más o menos recién en el 93 implementan el decreto 13.13 del 93 para la regulación de la parte económica cosa que está mal porque, a ver si el discapacitado, el padre o los hijos tienen mucha capacidad económica no se lo dan el beneficio bien aunque no esté viviendo con él claro está mal porque avasalla el fundamento de la ley ¿cuál es el fundamento? el fundamento de la ley es que el discapacitado tenga esa herramienta que le permita insertarse en la sociedad trabajar, ir a estudiar ir a rehabilitarse y deja de comprometer al Estado mismo en trasladarlo porque con el certificado de discapacidad ley 22.431 la obra social o el mismo Estado están obligados a llevarlo de esa forma el Estado no le cobra los impuestos en el auto nada más que eso no se lo financia no se lo regala simplemente no le cobra los impuestos por supuesto los autos importados tienen un bagaje de impuestos tan grande que sale muchísimo más barato si conviene muchísimo ser el trámite por los autos importados bien no porque todos los discapacitados tengan mucha guita o quieran ostentar de tener un auto costoso lo hacen porque les conviene porque sale muchísimo más barato realmente claro porque en el a ver si interpreto bien en el Nacional te ahorras el IVA en los importados te ahorras más allá del IVA todos los impuestos de nacionalización etcétera si te ganan la mitad de un auto si el tema es así el auto nacional le sacan el 21% de IVA el auto importado le sacan un 35% de impuesto de donero 21% de IVA impuestos internos que van entre un 10 y un 15 un impuesto de estadística un 0,5 todo eso sumado es más de un 50 pero los impuestos se cargan sobre el valor FOB que es el valor FOB el valor saliendo de fábrica del vehículo supuestamente desde el 2018 uno debería acatarse a lo que dijo la Suprema Corte y bueno no solicitar tantas cosas como para acceder a un vehículo a través de un régimen de discapacidad bien dijiste vos debería pero acá es como que las leyes las tenemos que cumplir nosotros los ciudadanos el Estado las cumple cuando se le da la gana y como se le da la gana no el Estado también debe cumplir las leyes entonces que la SAFIP que cada agencia se ponga al tono de lo que es la realidad no puede ser que a mi me llame gente de todo el país y por ahí hay una agencia en Mendoza está utilizando bien las leyes y otra agencia acá no agencias de AFIP hay algunas que acatan y otras que no acatan el decreto claro es como que no están ayornados de todo este tema a ver yo creo que la AFIP en general debería informar de esta ley debería limitar como dice la Corte Suprema una sentencia de la Corte Suprema limitar los artículos que justamente limitan valga la redundancia el alcance de esta ley eso es fundamental fundamental y para qué para qué salgo así diciéndolo a la gente para que todos hagamos oír esto hay que hacerlo oír entre todos porque los discapacitados tenemos que unirnos para defender nuestros derechos yo hace 42 años que tengo cloros en múltiple y que tengo discapacidad vengo luchando y bregando desde hace más de 30 años en mi agrupación y bueno estos trámites los hago hace más de 20 años también hay que tratar de hacerle valer la ley que nos compete a nosotros si, si seguro claro Rodolfo Alonso para que la gente se comunique con vos hay un whatsapp hay una línea telefónica directa si, si el 223-536-4491 ahí me van a encontrar casi siempre esta es otra cosa que me gustaría aclarar también de lunes a viernes de 15 a 19 me van a encontrar mejor perfecto lunes a viernes de 15 a 19 5 perdón 223-536-4491 perfecto está apareciendo en pantalla el número Rodolfo mil gracias y bueno a seguir trabajando no, gracias a vos porque realmente desde que me haces estas entrevistas he logrado que muchísima gente pueda acceder a este beneficio y realmente me emociona porque hay gente que me dice uy he podido ver el cierre siete colores gracias a que tengo mi camioneta me llevaron mis papás y mi mamá un chico de 27 años que no no se mueve sino es el silla de rueda y realmente con esa camioneta lo pueden acceder pero hay que mostrarle la foto de la persona hay que ver demostrar todo uno demuestra todo está bien pero lo de la parte económica no hay que accederse casa FIP Rodolfo Alonso gestión integral en la adquisición de vehículos por el régimen de discapacidad Rodolfo Alonso teléfono 471-4088 asesórese celular 155-364491